El Padre y el Espíritu Santo Anhelo encontrarme con tu paz que lo serena todo Me arrodillo ante ti para adorarte y darte gracias por ser tu hijo Te abro mi corazón porque soy tuyo eternamente Escúchame cuando te pido por todo lo que anhelo Por mis preocupaciones, hasta la más pequeña Por los temores y presentimientos Pero recuerdo que tú no eres un sueño Tú eres tan real en mi vida que tu sola presencia Aleja cualquier duda e ilumina mi vida Ahora todo lo dejo a tu cuidado Rogando que tu Santo Espíritu me ayude en cada decisión Que tome en la vida diaria e ilumine mis pensamientos Mi Señor, sé mi compañero inseparable Y el amigo misericordioso y eterno Te alabo hoy mil veces por tu infinito amor Abrázame y apriétame a tu costado Y no me dejes amén Queridos hermanos que tengan un bello y bendecido día Con la mirada puesta en Jesús, nuestro Salvador ¡Gracias por ver el video!